¿Quién espera? ¿Desespera? ¿Ya lo dice aquel refrán? Y cuando haces la experiencia te resulta como tal Media hora, y yo te espero aquí ya más de media hora Y estoy seguro que quedamos a las siete en la esquina del reloj Media hora, es totalmente inexplicable tu demora Y que me dejes tu plantado me molesta y mi paciencia se agotó De buena gana yo quisiera ya marcharme Para que vieras que no vale castigarme Más aquí me tienes media hora Es despreciable que mi tiempo lo valora ¿Tú te imaginas cuántas cosas nos podríamos hacer en media hora? ¿Tú te imaginas cuántas cosas nos podrías hacer en la esquina del reloj ¿Tú te imaginas cuántas cosas nos podrías hacer en la esquina del reloj ¿Tú te imaginas cuántas cosas nos podrías hacer en la esquina del reloj ¿Tú te imaginas cuántas cosas nos podrías hacer en la esquina del reloj Para que vieras que no vale castigarme? Más aquí me tienes media hora Es despreciable que mi tiempo lo valora ¿Tú te imaginas cuántas cosas nos podrías hacer en la esquina del reloj ¿Tú te imaginas cuántas cosas nos podrías hacer en media hora? En media hora En media hora En media hora En media hora